Los detenidos en este operativo conocido como Caso Génesis fueron trasladados vía aérea a la ciudad capital de Guatemala. Nos enlazamos con Adrián Soto, quien tiene el reporte de cuál es su situación en este momento. Buenas noches, Adrián, adelante. Adrián. Amigos televidentes, qué gusto saludarles, reciban este cordial saludo de parte del equipo que hacemos posible en la unidad móvil noche tras noche. Con lo que queremos ampliar esta información es en referencia a las personas que fueron capturadas por los delitos que ya habíamos escuchado anteriormente. Y es que para repetírselos, estas personas fueron capturadas por usurpación agravada, asociación ilícita y lavado de dinero, entre otros delitos también que han sido cometidos. Como bien escuchamos, las personas fueron capturadas en los departamentos de Izabal y Petén. Y por consiguiente, tratarse de un caso de mayor riesgo, estos fueron trasladados vía aérea hacia la Fuerza Aérea Guatemalteca. Nosotros nos constituimos ahí, tratamos de indagar un poco sobre este caso con los capturados, pero se mantuvieron todo el tiempo alejados de las cámaras. Y pues de inmediato ellos abordaron las patrullas para ser trasladados en apariencia a la Torre de Tribunales. Sin embargo, minutos más tarde se dio a conocer que estos ya habían sido escuchados y se les dio a conocer el motivo de su detención en las jurisdicciones correspondientes. Es decir, a cada quien se le escuchó y se le dio a conocer el motivo de su detención, tanto en Izabal, en Teculután, como también en Petén. Por consiguiente, entonces, esas personas fueron conducidas de inmediato hacia el centro preventivo de la zona 18. Tanto hombres como mujeres, pues ahora guardan prisión preventiva a la espera que el juez de mayor riesgo que tendrá a cargo este procedimiento, pues lo cite a modo de darles a conocer también el motivo de detención y el caso que procederán en estas personas. Recordaremos también que estas personas pues están señaladas de despojar tierras y fincas a personas en aquellos lugares bajo amenazas mediante grupos armados que intimidaban a las familias a modo de despojar sus fincas y pues también se dedicaban al robo y posterior venta de ganado. Seguramente nosotros en las diferentes emisiones vamos a estarle dando seguimiento a esta información. Mientras tanto, vamos a regresar a señalar al estudio para continuar con más información. Muy buenas noches. Adrián Soto, buenas noches para ustedes también en la Unidad Móvil.